Mi nombre es Verónica Gasméy Sánchez. Soy maestra de Salud Escolar y Ciencias. Empecé de maestra en el año 1999, hace 23 años. Estudié un bachillerato en Ciencias Naturales del recinto de Río Piedra en la Universidad de Puerto Rico. Fue en ese momento que comencé mi formación en el área de la educación y eventualmente completé una maestría en Educación y Salud Escolar. Durante esos años fue que llegué aquí a ser de Puerto Rico. La primera vez que entré a este lugar, supe que esta experiencia iba a cambiar mi vida. Y así fue. Aquí tuve la oportunidad de aprender a ver el mundo desde una mirada distinta, desde la diversidad y la habilidad. También desde la esperanza. Esto generó en mí el deseo de hacer muchas cosas, proyectos y más proyectos que le brindarán a mis estudiantes nuevas experiencias. Comencé a trabajar con el huerto escolar como parte del proceso de servicio a la comunidad. Y eso ha sido por los últimos 14 años. Ahí hemos hecho sufrito, alcoholados naturales, azopados de gandules, entre otras cosas. Desde hace varios años vengo trabajando con la Patrulla Escolar, el Club Ciudadano y el Club de Ajedrez. Todo esto con el fin de poder contribuir al desarrollo integral de nuestros estudiantes, desde distintas maneras. Para aquellos que no sabían, tengo un doctorado en teoría, evaluación y diseño de currículos de la Facultad de Educación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y con mucha alegría, hoy también formo parte de su facultad en la escuela graduada. Esto me permitió coordinar los esfuerzos para desarrollar nuestro currículo especializado de la escuela ciudadana, pionera en nuestro país, dentro de lo que es la educación para la ciudadanía y el desarrollo de las competencias ciudadanas. Nuestra escuela ciudadana está enmarcada en cuatro pilares fundamentales. Participación ciudadana, conciencia reflexiva de nosotros mismos y nuestro entorno, apertura a lo emergente de la vida, los cambios, la diversidad y en especial la colaboración en el desarrollo sociocultural de nuestro país. Aparte de todo esto, me encanta leer, cocinar, compartir con mis hijos y mi familia que amo tanto, aprender música y tocar el violín. Creo firmemente en que el cambio empieza por nosotros mismos y que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, procuro sembrar semillas de cambio positivo, que nos permitan tener experiencias de crecimiento personal, que nos ayuden a nosotros a transformar nuestro mundo en uno más sensible, solidario, consciente de nuestro poder interior. ¡Gracias! ¡Gracias!